Una vez más, el descuido y el exceso de velocidad fue causante de un accidente de tránsito en el cruce de las avenidas San Martín y Vice en San Juan del Urigancho. Ambos vehículos impactaron fuertemente, pero el auto de color naranja fue el que llevó la peor parte. Este carro naranja estaba en su ruta, el carro naranja estaba en su ruta y estaba en luz verde, estaba pasando. Y la luz roja, el negro que estaba pasando, le ha querido ventajar, por decir, ha querido ganar. Y como este señor estaba en preferencia, se mandó con tope, al carro lo chocó en el tostado. El conductor del auto naranja, identificado como Eric Anderson Meléndez, y su pasajero, Lozardo Luis Cisneros Antezana, de 62 años, tuvieron que ser auxiliados por los bomberos debido a los fuertes golpes que sufrieron. Por su parte, el chofer del auto negro que ocasionó el accidente, Alfredo Francisco Espíritu Machuca, de 63 años, resultó ileso y fue llevado a la comisaría de Cantorrey para responder a las autoridades. Retomamos.